Bueno chicos y chicas, hoy día les voy a enseñar como hacer un fotomontaje. En primer lugar tenemos el Adobe Photoshop, buscamos una fotografía cualquiera, arrastro hasta donde dice Adobe Photoshop, bueno, tengo la foto y ahora lo quiero recortar, pero para recortar necesito quitarle el candado, hacemos doble clic donde dice donde está el candado, cambiamos de nombre o podemos dejarlo con el mismo nombre, ponemos ok, se quita el candado, bueno lo duplicamos por si acaso, está bien con su nombre, aquí tenemos dos copias, vamos a trabajar con esta primera copia, bueno, ponemos la lupa, el zoom para acercar, bueno ya tenemos la fotografía, en el caso mío me gusta utilizar la herramienta lazo magnético, clic derecho le dan y buscan cualquiera de los lazos, lazo magnético, poligonal, herramienta lazo, nada más, presionamos la letra Z y nos va a aparecer el zoom, con esto podemos agrandar, achicar, bueno en este caso agrandamos, en mi caso suelo utilizar la herramienta lazo magnético, bueno empezamos a cortar, como vemos aquí nos hemos pasado y para regresar presionamos la tecla suprimir, suprimir, suprimir hasta donde nos hemos fallado, bueno y nuevamente empezamos a mover, suprimir, como ven aquí automáticamente lo seleccionas porque tiene bordes bien definidos, bueno por cuestiones de tiempo lo voy a hacer un poco rápido, ya lo seleccionamos, seleccionamos, como está seleccionado ponemos la herramienta borrador, clic derecho, herramienta borrador de fondos, hacemos un clic ahí adentro y presionamos la tecla suprimir nuevamente, bueno ustedes tal vez no diferencian nada, eso sucede porque hemos duplicado la capa, si borramos esta capa, ahí vamos a darnos cuenta que hemos borrado el fondo, bueno ahora un truquillo, presionamos la letra L y nos aparece la letra L y nos aparece el lazo magnético nuevamente, en este caso hacemos clic derecho, deseleccionar para que los bordes se deseleccionen, seguimos recortando y como estamos en el lazo magnético para agrandar presionamos la tecla más y para reducir presionamos la tecla menos seleccionamos y borramos con la tecla suprimir, deseleccionamos nuevamente, bueno en el caso del cabello es un poco complicado, o en el caso de la piel cuando no se nota mucho la diferencia entre el rostro y el fondo, utilizamos la herramienta Lazo Poligonal, para darle mejor forma, ahora seleccionamos el lazo poligonal, seleccionamos solo por dentro del fondo, entre el fondo, y la imagen, y la quinceañera, seleccionamos, presionamos clic derecho, selección inverso, borramos con suprimir, ya tenemos ahí la imagen totalmente calada, clic derecho, deseleccionar, ahora restauramos la fotografía, lo dejamos a un lado, y ahora buscamos una imagen en la cual podemos insertar esta fotografía recortada, bueno en el caso mío yo tengo una fotografía ya en PSD, son moldes predeterminados, lo arrastro al Photoshop, lo suelto aquí con el fondo libre, y ahora esta fotografía, para pasarlo, tengo que seleccionar esta herramienta, que es la herramienta selección, bueno hago clic en la imagen, clic y sin soltar arrastro hasta la otra imagen, bueno, quedaría así, bueno como este PSD ya está predeterminado, tiene un sinfín de capas, al hacer clic en el ojito, nos damos cuenta que son diferentes capas, bueno para ello, como lo que queremos resaltar es la quinceañera, la imagen donde está la quinceañera, lo subimos, ahí, ahí, ahí podría estar bien, como yo lo veo aquí, lo veo muy grande, la imagen o la quinceañera, yo presiono la tecla control más T, nos aparece así, bueno agarramos de una esquina, y podemos mover al tamaño que nosotros queramos, pero para no perder la proporción, presionamos la tecla Shift, sin soltar el mouse, Shift, y ahí tenemos, podemos mover, ya pueden ver ahí, Shift, ya, quedaría mucho mejor, ahí, Enter, para que desaparezca el cuadro, bueno, ya tenemos ahí, a nuestra quinceañera, ponemos control T, y nuevamente lo achicamos, para que pueda darle mayor proporción, Enter, bueno, viéndolo a simple vista, así de lejos, podemos notar que nuestra imagen está quedando espectacular, sin embargo, cuando lo acercamos, podemos notar que los bordes están puntiagudos, bueno, para darle mejor forma, seleccionamos la imagen, solo la quinceañera, nos vamos donde dice selección, cargar selección, invertir, nos va a quedar así, lo selecciono todo, ahora presionamos la tecla Alt, más control, más D, bueno, ahí nos va a aparecer el radio de desvanecer, para comenzar, podemos poner un 2, ok, y empieza a desvanecerlo, para quitar los bordes, y para que siga cortando, para que siga desvaneciendo, presionamos la tecla Suprimir, como podemos observar, ya está menos notorio, los bordes puntiagudos, ahí, presionamos la tecla L, para deseleccionar, y ahí nos queda nuestra imagen, Z, para encajar en pantalla, bueno, podemos dejarlo así, o podemos poner un texto, y podemos poner, bueno, igual, como nuestra letra, está demasiado grande, ponemos control, más T, y lo reducimos, para cambiarlo de color, doble clic, donde está la T, aquí, cambiamos de color, podemos poner el color del vestido, un poco más oscuro, ok, nos quedaría así, para darle mayor forma, o en un efecto 3D, presionamos dos veces clic, aquí al lado derecho, ponemos sombra paralela, ya según el criterio de ustedes, la cantidad, la distancia, colocamos donde dice, bisel y relieve, ahí, y podemos, mover nosotros, ok, podemos ponerlo donde deseemos, como son letras, podemos colocarlo encima de las flores, ahí, y ya, nos quedaría, una imagen, sumamente hermosa, bueno, si ustedes desean, mover esta imagen, rotar horizontalmente, para que mire, para que su vista, vaya, hacia los edificios, seleccionamos la imagen, y ponemos control T, para ver que proporción tiene, enter, y ahora, para que aparezcan, estos, estas cuadrículas, presionamos la tecla control, más R, hacemos clic, y jalamos, y el mouse, se va a detener, como si estuviera chocando, con alguna pared, y lo dejamos ahí, igualmente, hacia este lado, ahí se detiene, y, corroboramos, nuevamente, presionamos, la imagen de la quinceañera, control más T, y, es verdad, está en la misma dirección, bueno, si queremos voltearlo, podemos ponerlo así, lo movemos, ahí, enter, quedaría mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, bueno, estas cuadrículas, lo podemos sacar, o lo podemos dejar ahí, no afecte nada, listo, 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 ahora, para exportar, como una imagen, presionamos la tecla, archivo, guardar como, y aquí buscamos, donde queremos guardar, yo lo quiero guardar en mi escritorio, en el formato, lo ponemos, jpg, punto, jpg, y ponemos un nombre, 15 años, guardar, la calidad, siempre, hay que ponerlo, máxima, en 12, y la línea de base, optimizada, para que salga una buena calidad, ok, minimizamos, nuestras aplicaciones, como lo guardé, en mi escritorio, aquí está, mis 15 años, aquí está nuestra imagen, totalmente, personalizada, para que puedan subirla, a su facebook, o a donde ustedes deseen, cerramos, si les gustó, bueno, suscribirse, gracias, bueno, los links, de estos pcds, los voy a dejar, en la descripción, de youtube, para que puedan descargarlo, totalmente gratis,